¡Gracias! con el mismo chulito Ciudad Sagrada, de Madrid al Cielo Bueno, pues sin más preámbulos y sin más contenidas gracias a todos por haber querido una vez más todo por todos los estados gracias Yo soy Jorge Yo soy Filipe ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!